Hola a todos y a todas. Parece que nos hemos acordado de las mujeres, aunque nunca nos olvidamos de ellas. ¿Qué haríamos en este modo sin mujeres? No puede ser. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. Hoy hablamos de vitamina D. La vitamina D tiene que ver, digamos, también se conoce como calciferol. La vitamina D, realmente, la obtenemos de aceites vegetales, del huevo y de las sardinas. Es decir, que si tomamos de aceites vegetales y cereales, ya estamos cubiertos. Es necesaria para absorber el calcio y el fósforo. Recordad que la vitamina D se activa con el sol. La idea de que se fabrica con el sol. No, no, no se fabrica, se activa. Es decir, entonces pasamos de calciferol a colecalciferol por la acción de la ultravioleta. La luz ultravioleta es fundamental para activar esta vitamina, que es cuando normalmente funciona en el cuerpo. Y ayuda, pues eso, a fijar el calcio y el fósforo en los huesos. Y también es muy importante que tengamos la vitamina D para el sistema inmunológico, las defensas. Es fundamental. La dosis diaria, digamos, va a depender, sobre todo con la exposición al sol, va a depender, pues, entre unas 5 o 10.000 unidades día. Acordaos que es una vitamina que es liposoluble. Es una vitamina que potencialmente podría, pues, dañar el hígado en dosis excesivas. Por lo tanto, vamos a trabajar en este tema. Luego ya tenemos otra vitamina, que es la vitamina E, también que se llama tocoferol. Y se obtiene también de aceites vegetales y frutos secos. Ayuda a evitar la oxidación. Es un antioxidante muy potente. La dosis diaria es de 8 miligramos a 10 miligramos día. Y, básicamente, el exceso de vitamina E puede provocar una diferencia, una deficiencia de la vitamina K. Es decir, va a competir con la vitamina K y no nos interesa que la vitamina K también esté en déficit. En fin, espero que también esta plática sobre las vitaminas os vaya siendo de utilidad. ¡Gracias!